Bienvenidos a Impulso Express, en este día les voy a explicar cómo dar acceso a una página, cómo añadir una página a una cuenta comercial o también llamado Business Manager o Administrador Comercial. ¿Sí? Recuerden que el Business Manager tiene tres nombres que comúnmente se conocen, no se conjuntan, no son diferentes, es lo mismo. Se puede decir Administrador Comercial, Business Manager o Cuenta Comercial. Sí, lo mismo se refiere. Entonces, para añadir una página, cuando añades una página, significa que la página va a pertenecer a la cuenta, al Business Manager. Para que me entiendas un poco cómo se vería esto, o sea, ya tu perfil tendría un rol menor dentro del manejo, sino que ya sería más dueño la cuenta comercial. Entonces, sí, eso te ayuda a proteger tus páginas para que evites que te roben o que te saqueen, porque no es tan fácil, porque ya quiere más procesos para que lo saquen, porque tienen que eliminarte primero del admin comercial y luego eliminarte el perfil y es un trabajo más difícil. Entonces, aquí hay más seguridad porque de esa manera puedes proteger más tus páginas. Entonces, ¿cómo se vería una página cuando está dentro de un admin comercial? Te voy a mostrar aquí, voy a entrar a un perfil y te voy a mostrar cómo se vería cuando una página se encuentra dentro de una cuenta comercial. El de acá es un perfil de prueba, como les digo siempre, no me vayan a inscribir porque por acá no respondo, simplemente es para fines de los videos de YouTube nada más. Así que, vamos a ver acá, mira, por ejemplo acá voy a ver todo, ya, aquí voy a ir donde dice, acá, historias live. Mira, esta página, por ejemplo, si tú ves aquí, es esta página, vamos acá, esta página está dentro, esta página está dentro de la cuenta comercial. Entonces, vamos a ver cómo se vería dentro de la cuenta comercial. Mira, acá es la página, voy a hacer acá el cambio, voy a cambiar a historias live, ¿sí? Una vez que estoy acá ya en esto, ahora voy acá a panel para profesionales y luego voy a ir acá a acceso a página. Bueno, mira, cuando una página se encuentra dentro de una cuenta comercial, se ve de esta manera. ¿Qué significa esto? Que tú como persona directamente, pues, no puedes eliminar la página. Mira acá, yo veo mi página que está dentro de una cuenta comercial, pero no puedo eliminarlo, y acá no me da la opción de eliminarlo. Entonces, no sé cómo eliminarlo. Si me entiendes, aquí arriba no aparece nada. Entonces, algunos se desesperan, dicen, ¿qué ha pasado acá? ¿Me han robado? ¿Me han hackeado? ¿No? Pero no es que te han hackeado o que te han robado, sino que tú lo has metido a una cuenta comercial. Tal vez cuando vinculaste WhatsApp con Facebook se metió a una cuenta comercial, pero tú sigues teniendo acceso aún todavía, ¿sí? Salvo de que aquí veas un nombre ya, pues, raro, que no se parezca nada a tus marcas tuyas, ahí sí ya posiblemente hackearon. Pero si aún puedes acceder a la cuenta comercial, si aún eres administrador, lo puedes recuperar. El caso contado, pues, ya fue. Pero eso sería otra, en otro video voy a explicar sobre seguridad, sobre eso. Ahora, ¿cómo ingresas al Business Manager para ingresar una página dentro de la cuenta comercial? Vamos a otra vez, voy a volver acá a Inicio. Para eso el procedimiento es así. Vas acá a Inicio, luego vas y nos dice Administrar de Anuncios. Entonces, aquí tienes que ingresar, una vez ingresa acá, va a cargar esto y luego pasa acá a las tres rayitas, ¿sí? Las tres rayitas, acá dice Configuración de Negocio, ¿sí? Configuración de Negocio y como tú puedes ver, ya ingresé y ya estoy acá en la interfaz del Business Manager. Entonces, ahora vas acá donde dice Páginas y aquí donde dice Páginas, aquí dice Agregar. Yo ya agregué una página, por eso aparece acá. Si es que yo quisiera sacarlo del Business Manager, acá nada más donde dice Eliminar y ya pues se elimina del Business Manager y va a quedar dentro nada más del perfil, ¿sí? Pero, ojo, pues asegúrense de que haya Administradores aparte del Business Manager porque si no, pues la página se va a perder, ¿sí? Entonces, tienen que asegurarse de eso. Ya, más adelante voy a explicar más videos sobre eso, así que suscríbanse al canal para que estén pendientes, ¿sí? Suscribirse gratis, no te cuesta nada. Entonces, ahora vas acá donde dice Agregar y aquí puedes agregar una página, o sea, tal vez creas una página en tu perfil, ¿no? Ya está en tu perfil y tú eres administrador de la página y lo quieres añadir a la cuenta comercial para que lo protejas por seguridad o para que des permiso a una agencia. Entonces, aquí le das a añadir, ¿sí? Ojo, esta opción es para, pues, para aquellos que ya tienen, que ya tienen una página dentro de su perfil, ¿sí? Para los demás no les sirve. Le voy a explicar para los demás otra opción que hay, ¿ya? Aquí está esta página, por ejemplo, está dentro de mi perfil. Le voy a agregar página, ¿sí? Y como viste, ahora ya esta página ya pertenece a la cuenta comercial y desde aquí yo puedo dar acceso a otras personas para que, pues, ellos también puedan publicar, le doy otro rol, ya. Eso lo explica también en otro video. Así que suscríbase al canal de YouTube para ver más videos. La otra forma es solicitando acceso a una página. Por ejemplo, imaginemos que tú, tal vez, pues, quieres tú mismo, o sea, tú eres agencia y tú quieres solicitar a tu cliente, a tu cliente o a una empresa de que te dé acceso a una página. Entonces, ¿qué haces tú en ese caso? Pues aquí colocarías la página. ¿Sí? Bueno, ¿para qué haces este procedimiento? Para que solicites tú acceso a una página, lo que te pide Facebook es que, por lo menos, coloques una página principal a la cuenta comercial. ¿Qué significa eso? Mira, voy acá, vamos a ver acá ya. Acá dice, ya. En ese caso, ya sacaron, dice más información. En este caso, yo voy a colocar a Moda Store como la página principal del negocio. ¿Qué significa eso? Que cuando tú solicites a una empresa que te dé permiso a una página, a la empresa le va a llegar la cuenta comercial con tal nombre, te solicita permiso para manejar la página, tanto rol, ¿no? Y como referencia va a aparecer la página que has puesto como principal. Por eso te recomiendo que la página principal sea la página de tu agencia, de tu agencia. ¿Sí? En la página real o de tu marca real o una página que sea sustitutoria pero que sea, que se vea legal para que tu cliente, pues, no sospeche que es algo extraño. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, en este caso ya lo voy a añadir a esa página como principal y ya está. Ahora, recién puedo añadir otra, solicitar acceso a otra página. Entonces, imaginaos, por ejemplo, yo quiero solicitar acceso a, vamos a ver una página, este, impulso. Vamos a colocar acá, impulso. Imaginemos que, por ejemplo, voy a poner tu nombre, a ver, este, voy a poner, a ver, frases, frases. Hay muchas páginas de frases. Entonces, voy a imaginar que yo quiero, por ejemplo, solicitar acceso a esta página de acá, ¿ya? No es mía, no sé quién es esa página, pero nada más por la prueba. Entonces, aquí tú lo colocas en la página, ya está. Y aquí, ¿qué rol quieres que te concedan? Eso tú lo vas a solicitar. Yo quiero que me concedan, pues, a crear contenido, también quiero los mensajes, quiero hacer anuncios, quiero el acceso a Facebook, que es el acceso que te permite hacer todo, no te limitas. Pero, ojo, con este rol no vas a ser administrador, nada más vas a poder manejar toda la página, publicar, todo eso. Pero no vas a poder eliminar la agencia, eso ni siquiera a los demás administradores. Eso quiero que lo sepas bien, tal vez quieres hacer algo malo. Una vez que haces todo eso, le has acabado, dice, solicitar acceso, ¿sí? Y listo, y la otra persona debe aprobar eso, ¿sí? Debe aprobar, ya. Si no prueba, pues, no funciona. Entonces, en este caso, voy a hacer la prueba con una página real, ¿sí? Para que puedan ver. Entonces, voy a hacer una prueba con una página real. Yo estoy ahora, voy a abrir mi otro perfil, donde tengo algunas páginas, ¿sí? Acá tengo algunas páginas. A ver, voy a abrir acá. Ojo, los perfiles de acá son perfiles, pues, este, perfiles falsos, que yo los creo nada más con fines de poder explicar los videos. Así que, no me vayan a escribir, pues, los perfiles de acá, porque no les voy a responder, ni nadie les va a atender. Son perfiles creados nada más con fines de los videos. Ahora, yo por lo menos quiero esta página que se llama Reflexiones HD. O acá, ya, 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 ya se llama Marketing Express. Quiero, pero esta página de acá es diferente, ¿no? Mejor, Reflexiones HD. Entonces, ya, voy a solicitar a Reflexiones HD. Voy a ver si es que me aparece, ¿sí? Reflexiones HD. Acá está, acá es la página, mira, acá está. Ya, entonces, yo voy a solicitar, pues, que me dé acceso a Facebook, o sea, que me dé todo el acceso. Pero, ojo, esto no es administración, no se conjuntan. Así que no tengan miedo los que van a dar acceso, no tengan miedo. Y los que van a solicitar, tampoco tengan miedo. Solicidad acceso. Ya está, dice que es solicito acceso. Se envió una solicitud, cerraría. Está dependiente. ¿Qué significa esto? Pues que tu cliente, tu cliente debe aceptar la solicitud para que tú tengas acceso. Entonces, voy a probar acá. Voy a probar desde el otro lado, ¿sí? Y hoy estoy con dos navegadores para probar esto. Entonces, aquí, pues, aquí, a ver. Aquí me va a salir una notificación, o debería llegar una notificación. Sí, debería llegar una notificación que había solicitado permiso y todo eso. Pero, ya que no me llega aquí en el navegador, me debe llegar al correo. Sí, entonces, voy a verificar en el correo, porque ahí debe estar. A ver, voy a actualizar el correo. Bueno, ya. Nada, no me sale nada. Vamos otra vez a actualizar. Bueno, no me sale. La verdad es que, como hay muchas páginas, tal vez la página que yo he solicitado tal vez no es la mía, porque hay muchas páginas que tienen el mismo nombre. Pero, cuando ya, pues, una página es grande. Lo que pasa es que las páginas que yo uso acá son páginas creadas para fines del video. O sea, no son páginas que yo manejo. Sí, todas son páginas creadas por fines del video. Y por eso, pues, tal vez no es la misma página. Voy a abrir la página, a ver acá. Y vamos a ver si es que esa es la página. Bueno, para no hacerlo muy largo el video, ya les expliqué cómo es el procedimiento. Sí, entonces, es lo mismo. Y ahora, lo que falta nada más es que, pues, el cliente te apruebe la solicitud. Sí, en ese caso, tiene que verificar su correo electrónico y tiene que verificar también en las notificaciones. En cualquiera de los dos le va a aparecer. Sí, si no es en el correo, pues, entonces va a ser, va a ser, este, en el, en las historias. A ver, voy a cambiar de correo para ver, quizá, pues, me aparece aquí. Ya, no, no aparece por ningún lado, este, me aparece que soy listo acceso, pero debería llegar, ¿sí? Si es que no te aparece esta opción, pues, entonces, lo haces que tu mismo cliente te dé acceso a ti, ¿sí? Para eso les compartes, acá tengo yo bastantes videos, puedes compartir mis videos para que puedan hacerlo así como debería ser. Así que, bueno, ya no les quito más tiempo, sin más que decir, y a mí me vieron cómo es el procedimiento. Ah, faltaba una forma, faltaba una forma, que es crear una página. Si no tienes ninguna página y quieres crear una página, lo puedes también crear directamente de acá. O sea, que tú creas una página desde el, desde la cuenta comercial, puedes crear también una página. ¿Cómo se crea eso? Mira, aquí, puedes, eh, crear una página, por ejemplo, para, eh, no sé, para una empresa, ya. Acá de esa empresa, colocas acá el nombre de la página, por ejemplo, eh, voy a colocar así, empresa, eh, express, ¿sí? Empresa, expresa, expresa, de impulso express, ¿sí? Categoría, poner acá, agencia, 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 empresa informática, crear página, ya está. Y, pues, ustedes van a ver que es fácil crear una página y también lo pueden dar permiso, ¿sí? Ya, bien, acá está, miren, o sea, ya creamos una página más. Entonces, les expliqué tres formas de añadir una página al administrador comercial, las cuales ustedes lo pueden aplicar la más fácil. Para mí la más fácil es que el cliente mismo me dé acceso, ¿sí? Porque para solicitarlo, eh, a veces el cliente tiene que buscar, donde aceptar y todo eso. Entonces, es más complicado. Por eso, mejor que el cliente mismo les dé a ustedes el acceso, así es, es más, más fácil. Y, bueno, sin más que decir, así que nos vemos en el próximo video. En los demás videos les voy a explicar cómo crear cuentas publicitarias en el business manager y cómo también hacer métodos de pago y cómo dar permiso para que la agencia maneje las cuentas publicitarias. Así que, sin más que decir, te veo en el próximo video.